Hasta aquí, ¿esta hasta dónde da? ¿Sale ahí la diva? ¿De la banda? ¿Sale la diva de la banda? Yo no soy la diva de la banda, ¿eh? Soy la reina del campeón. Entonces la más atrás. No, ahí, exactamente ahí. Ahí, ahí. ¿Ahí? ¿Sí? Ok. ¿Pero sí tiene el Zumba? Ah, sí. Casi todo lo que... Ok. Ya se me quiere... ¿Ya se puso a sudar o qué? No. ¿Qué chingados? Nada. ¿Le doy nervios o qué? No, nada. Tranquilo. Ni las viejas, ¿va? Tranquilo. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a un bloque más de Hablando al Chile. En esta ocasión, pues, tenemos a una leyenda, señores, del jaripeo de época, del jaripeo de la época de oro. Y, pues, ¿quién no conoce a este señorón? ¿Quién no conoce al buen Marce? Don Marce, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. ¿Cómo está? Hasta ahorita, sí. ¿Cómo le ha ido, don Marce? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué ha hecho? Bien, bien. Mira, antes que empecemos... Con el chisme, ¿eh? Porque se va a dejar ir fuerte, ¿eh? Si no, mejor... Quiero darle las gracias a mis sobrinos que permitieron que se llevara a cabo aquí la... esta entrevista. A lo mejor querían chisme también y no las invitaban. A los amigos de Tilsa que vinieron a acompañarnos. A los amigos de Puente. Y, por ahí, a la... ¡Ay! Se me estaba pasando la principal, Normita. Su hija, ¿no? Un placer. Quiero darles las gracias a todos. Y, pues, la verdad, hablar de jaripeo es una cuestión muy, muy delicada. Porque en aquel entonces era de un modo el jaripeo. Hoy, los tiempos ya cambiaron y hay mucha diferencia de cómo jugábamos en los años 80, 90, a cómo se están jugando ahorita en la actualidad. Como todas las cosas van cambiando y, efectivamente, el jaripeo nos ha cambiado. Yo casi no asisto a los jaripeos, pero he visto videos y hay mucha diferencia. ¿Por qué ya no asiste, don Marce? ¿Ya le da flojera? La neta. Por el horario. Por el horario. Y, luego, yo soy ahorita viviendo en Chaucingo. Ajá. En Chaucingo ya estoy muy arrinconado. Y, luego, pues, por este mal que estamos viviendo, menos. Vamos a esperar que vengan nuevos tiempos. Yo empecé ya como ganadero. Ahora sí que se me podría nombrar como ganadero. Un 28 de octubre de 1980, pero ya teníamos toros con mi hermano Genaro. Desde el 78, él compró dos toros en Tierra Caliente y yo le seguí ayudando. Compraba uno, compraba otro y así íbamos. Este, mi primer suelo fue 3 mil pesos en paso de arena. De ahí se vino, poco a poco, empezando a jugar en otras plazas. Empecé a comprar otros toros y nos empezó a funcionar la cosa. Pues, ¿qué te puedo decir de los jinetes? Que había muy buenos jinetes en aquel entonces. Hoy, luego, oigo que dicen que el gallito de Morelia. Pero yo ni los conozco. No los conozco, en verdad. Jinetes los de Puente de Isla. Jinetes los del Distrito Federal. Los magníficos. Y los elegantes. Era lo máximo. En jinetes de toros de jaripeo. Era muy, pero muy difícil que uno tumbara dos, tres jinetes. Sí, sí, sí. Y yo en Morelia logré tumbar a cinco jinetes del Distrito Federal. Y empecé a agarrar fuerza como ganadero. Llegó el momento en que ya era yo bien solicitado. En muchas plazas de México. Jugué como en unos siete, ocho estados de la República. Hablando de Colima para acá, hasta Veracruz. Hidalgo, Tlaxcala, Tlaxcala. Todo eso. Y no se diga su zona, ¿no? Guerrero. Ah, sí. No salía de aquí. No salíamos de aquí, de Huitzuco. Y tuvimos la oportunidad de, un momento dado, llegar hasta Estados Unidos. Pues unos dicen que yo fui el primero y que, no sé, la verdad, no sé, no sé, pero... Pero antes de eso, ¿a poco ya había usted sabido o se había enterado que otro ganadero mexicano ya había estado? Nadie. No. Y eso sí lo comentan los jinetes de la época, ¿eh? Que usted fue el primer ganadero que visitó tierras gabachas. Pues, a lo mejor sí, ahí me encontré seguido con Normita, por allá nos encontrábamos. Ajá. Y mucho cantó donde yo jugaba con mis toros. ¿Pero quién lo manda a traer? ¿Fue a usted aventurarse o le mandan a hablar? No, no. Bueno, tengo un amigo de San Lucas, Michoacán. Él es de Acelia, pero vive en San Lucas, se llama Salvador Reyes, era torero. ¿Ya fue? Él vivía en un rancho de Austin y él insistió en que yo fuera y que yo fuera y lo logramos. Los toros se quedaron allá diez años. ¿Diez años? Diez años. En ese rancho de un amigo del Estado de México y nomás no jugaban en... Él tenía una plaza muy grande, no jugaban en el invierno, pero de ahí para allá todo el tiempo estuvo jugando mis toros ahí. Y de esa manera yo, no sé si yo haya sido el primero. No, pues sí fue. Pero sí, este... Sí, sí fue el primero. Fuimos de los primeros o el primero. ¿Estando allá jugaba aquí? Sí. O sea, hacía las dos jugadas tanto allá como acá. Yo me fui con diez toros para allá. Ok. Y aquí se quedaron como unos treinta toros. Ajá. Y estos los movían mis hijos. Ok. Y yo me fui para allá y me venía en tiempo de invierno, me venía para acá. Ajá. Para que este... Porque allá no se jugaba. Sí. Entonces nos veníamos para acá. Pues tengo hartas historias que platicarte. ¿Quién es don Marcelino Vicario? ¿Dónde nace, de dónde surge y cómo inicia con los toros? ¿Cuál fue el motivo que le originó a usted para poder empezar la ganadería? Bueno, yo soy de Chabuzingo. Sí. Chabuzingo. ¿Cuántos de familia son? Nomás éramos... ¿Érán? O sea, ya fueron... Ya nomás quedamos mi hermana y yo. Éramos cinco. Uh. O sea, tres ya no están. Ya no. Ok. Este... No, ya me equivoqué. No, ya me equivoqué. Somos cuatro. O sea, cuatro con usted. Sí. Tres hombres y mi hermana. Ok. Y ya fallecieron dos. Dos. Ok. Su papá, Héctor. Ah, ok. Fue mi hermano. ¿Mayor que usted? Sí. Ok. Y, este, iniciamos a raíz de... Mi padre fue siempre... ¿De campo? De campo. Tenía mucho ganado cuando yo empecé a conocer la vida. Y de ahí tenía toros y... Pero, pues, no era como antes, ¿no? Digo, como ahora. Antes se jugaban y se sacaban al campo y que los iban a ocupar, se iban a traer y todo eso. O sea, no había ranchitos con corraletas ni nada, jaladas de esas, ¿no? O sea, era un rancho, rancho lo que... Sí. Lo que era un ganadero. Y ahí es donde me nace la cuestión del... del jaripero. ¿Usted montó? No, no. ¿No le llamó la atención? Era yo bien sacatón. O sea, miedoso, pero para dar chingadazos sí era bueno. O sea, ¿le daba miedo? No, nunca... nunca lo hice. Este, y... ¿Sus hermanos? Tampoco. ¿Nadie? Tampoco. ¿Sus hijos, sobrinos? ¿Nadie se dedicó a la jineteada? Bueno, sobrinos, pues sí tengo... Joel... este, Joel... Joelito es mi sobrino. ¿Joy, el de Chaucingo? Sí. Sí, mi sobrino. Ah. Su abuelo y yo fuimos. Su abuelo ya falleció. ¿Y Joel le montó a sus toros? No, fíjate que no. Cuando yo ya me había retirado... Él empezaba. Él empezaba. Este... ¿Y a los de su... Los de su sobrino, los de Héctor? ¿No ha montado Héctor? No sé, la verdad. Sí, Joel de Héctor sí. Le voy a preguntar. Pero tijeras de Chaucingo sí montó sus toros. Ah, sí. Pero nomás a la lacral. Pues nomás, ¿qué más quería? Nomás. Un re blandito su toro. Así no reparaba. ¿No? Sí, era un muy buen toro. Entonces, inicia ahí en esa etapa ya como ganadero. Sí. ¿A qué edad? Pues tenía yo como unos 32 años. Ya estaba... Ya, madridito. ¿Ya tenía familia? Ya, ya. Ya tenía yo mis hijos. ¿Cuántos tiene? Tres. ¿Con la misma? Sí. Sí, pues no se la quita. Va para cámbio. La parte no se puede decir. No, o sea, con la misma señora. Claro. Usted se está yendo por otro lado. Y puros hombres. Suéltese. Dos. No se estresen. Dos. Ya lo puse nervioso. ¿Puede creer que don Marcio esté nervioso y estrés? Apógete. No, no. No estoy nervioso. Bueno, vamos a hablar de todo eso entonces mejor. Sí, a ver. ¿Era Ojo Alegre o no? ¿Quién no? Ah, no, yo no sé. Por eso le pregunto. Te pregunto, yo te digo. Sí, hasta la fecha. Sí. ¿Era Chavo Tranquilo o si era Despapalle? Tranquilo. ¿Sí? Tranquilo. Tranquilo. ¿Pisteaba? Sí. Sí, sí. Pero la verdad, este... Pues tomaba yo, pero nada más dentro del... Medido. Del círculo. No, ya después, a lo mío. Ajá. O sea, ¿era responsable ganadero? Sí, yo digo que sí. Yo solamente que me acuerde, dos veces no llegué a donde tenía yo que llegar. ¿Jugada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue la única vez que yo... Oiga, Marce, don Marce, ¿y qué hacía? ¿Cómo le hacía para resolver ese rollo? Si la gente ya estaba ahí y todo, ¿no tuvo problema? Pues no, 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 no. O sea, ¿comprendieron? O sea, la siguiente, con el de Santa Teresa, ese señor ya nunca me invitó. Ya nunca lo invitó. Y ya de aquí, de Villaguerrero, les di a los ocho días una corrida de toros gratis. Gratis, pues sí. Y esas son las únicas veces. Porque una vez me contrataron en La Luz, Texas, Guanajuato, con todo y jinetes. Y yo le contraté al poni de Tlalmanalco, hasta le di anticipo, el canijo. Y no fue. Pero mis toros llegaron. Pues también tuve problemas ahí. Pues sí, este... O sea, ¿la palomilla no llegó? No llegó la palomilla. Qué cabrón. ¿Y qué montaron entonces? No hubo toros, no hubo toros. ¿Y los fugaron? Otra vez también ahí en el lago de Cuitzeo. Llegué yo con los toros. No llegaron los jinetes. Nomás que ahí hizo el paro, el buqui. Ya estaba la gente ahí enardecida. Y que vamos con el empresario y hablamos con el buqui. Y le dijimos, pues, ¿cómo estaba la situación? Y sí, nos entendió el señor y empezó a cantar. Y eso se les olvidaron los toros. ¿Sí, no? Híjole, yo ya había mandado a retirar mi camión. Y vete hasta... Me voy a desmadrar. Sí, yo vi una vez en Altamirano que no llegó la norma Beatriz. Ah, no, aquella es Beatriz Adriana. Y también se anasenció la gente. No llegó Beatriz Adriana. Híjole, está ahí hicieron un pedazo al camión la gente. ¿Sí? Sí, no, lo apedrearon. Y por eso cuando no llegaban los jinetes, yo agarré y le dije al chofer, vete lo más lejos que pueda. No voy a quemarnos el camión. Pues los ceros como sea, ¿no? Y no, este, nos hizo el paro, el buqui entró y me puso canta y canta y canta y canta. Hasta que se empezó a ir la gente. Nos aburrieron. Y nos ayudó. Solamente así. ¿Cuál fue la peor experiencia que pudo haber vivido como ganadero? La peor. La peor. Pues cuando se nos salió el toro en Acapulco. ¿Esa fue la peor? Pues yo digo que sí. No es que sí estuvo cabrón. Sí, este... Que lo cuenta como una anécdota y nos reímos, pero en el momento ha de haber sido una pinche presión fuerte. Lo que pasa es que, para empezar, se nos descompuso el camión aquí en Mezcala. Pero como pudimos y todo, se arregló y nos fuimos. Le hablé por teléfono al empresario y nos mandó unas patrullas a la entrada y las patrullas iban abriendo, pero ya estábamos sobre el horario. El tiempo. Y logramos, y en las carreras, soltamos ese toro y en vez de entrar a la... al toril y que agarra para allá y había harta gente, empezó a desprender. Llegó a la puerta del otro extremo y una persona, en vez de haberle cerrado, aventó la puerta. Le dio miedo. Aventó la puerta y el mismo golpe hizo que se abriera la... la puerta y se salió el toro. Estuvo muy feo eso. Hace rato te platicaba yo y nos... Sí, nos reímos. Nos dio mucha risa. Por como lo pasó, pero en el momento... Ya vivir eso... Ya vivir eso es muy difícil porque revolcó mucha gente, golpeó carros. No, es un desastre. Es una cosa fea. Era cruzado de Lidia. Mi... Para mi buena suerte, al que se lo compré, lo acerró y no hubo consecuencias mayores. ¿Cómo se llamaba el toro? Ya no se acuerda. Urraco. Urraco. Era náin. Pincho urraco, cabrón. Pero se lo mataron a él. Le dio de balazos la marina. Teníamos que pararlo, cocinó como... Le dio de balazos la marina y llegó a un restaurante que se llama Astoria. Ahí hicieron un desmadre. Los clientes se fueron sin pagar. Querían que yo les pagara no los desastres que hizo. Querían que les pagara a los clientes que se fueron sin pagar. Qué cabrón. ¿Y jugaron los toros? Sí, sí. ¿Sí los terminó jugando? Los toros se jugaron. Los toros se jugaron. Nada más ese toro no se pudo. No, pues qué chingas iba a poder. Y esa fue una de mis peores. Otra que nos pasó en Tenancingo. Se nos fue un toro cargándolo, se nos salió y se metió al tianguis. Hizo un desastre también. Ese ya definitivamente dije que se pierda, vámonos y nos venimos. Pero unos jinetes de Tecomatlán me lo agarraron y después me lo trajeron hasta acá. Y este... Esa fue una de mis peores experiencias, mi más triste experiencia de las que... Y fíjese, sin querer, fuera de los ruedos. Pues dentro de los ruedos también tuvimos problemas con algunos jinetes. Pero es parte de, ¿no, don Marce? Sí, sí. Cualquiera lo vive. Me refiero a que esas experiencias sin pensarlas pasaron. Sí. Este... Pues fíjate que los jinetes conmigo se portaron muy bien. fue muy poco jinete que se haya portado mal. ¿Por qué? Porque yo también los respetaba. Yo nunca les puse condiciones ni nada e incluso el charro de Puente de Isla déjame montar con este pretal y móntale. y de esas cositas te puedo platicar hartos. Que déjame montar con estas espuelas y que déjame esto y que volteamelo al lado derecho porque antes los toros jugaban tirados. Ah, ok. y volteamelo y los complacía en pocas palabras y tal vez por eso fue que muchos jinetes me tuvieron respeto como amigo no vamos a hablar de otras cosas como amigo me tuvieron mucho respeto y yo a ellos también. En algún momento dado del tiempo que jugó sus animales hubo algún conflicto con algún jinete de los podríamos decir nombre porque todos merecen el mismo respeto sean buenos malos ya el hecho de subirse un animal hay que admirarlos pero de los jinetes tuvo alguna controversia con alguno no 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 me peleé una vez con unos de huichuco aguamazos sí de de igual aguamazos don marcelo sí hubo pleito de trancasos pedales ¿por qué? porque jalaron los toros no porque empezaron a echarle tierra en la cara a un toro y a yo llegué y le dimos un riatazo a ese jinete y de ahí se nos armó cállate sí se armó la campana sí me acuerdo que gritaba el locutor tan más bueno que los toros hijo o sea a ese grado llegó sí también en paso de arena este uno de caballo me iba a lanzar un toro y que lo lazo a él y que lo tumbo y que le monta el caballo y sacó el machete que me iba a dar un machetazo se intervino uno un señor de a caballo y ya después éramos buenos amigos se respetaban después de los chingados es que don marx eran hombres no payasos no ahora que chingados se van a pelear no yo veo las cosas muy diferentes ahora este no luego luego lazan los todos es una porquería la neta los lazan este luego luego los tumban y por ejemplo anoche vimos dos videos de la ganadería de Fede que torazos pero torazos pero unos jinetes que que no más para nada si no la verdad no no ni uno de nombre todos puros porrazos puros porrazos unos pinches toros que reparaban más solos que con jinete si y este y nosotros antes no los toros peleando con los jinetes hasta hasta morir pero está de acuerdo que hoy en día tiene que ver mucho lo del cajón y los ganchos don Marce porque o meten unas pinches guadañas o meten unos portones y ustedes eso no lo hacían no o pinches pretales que parecen fajas para adelgazar y que dijo este este es mi hijo anoche estábamos bien me tiene un pretal por acá le digo pues aunque lo metan así no lo usan y se ve más bonito el toro vestido yo me fijé en un ganadero tierra caliente le puso un tubo movible en el en el cajón arriba para que para que no tuviera estabilidad el jinete esas son unas porquerías también hombre luego esos de que altísimos los jinetes digo perdón el cajón dice Memo Valdés que ahora ya son cirqueros si hombre si malabaristas si si es cierto que ya no bueno cuando esos cabrones agarraban con todas las ganaderías desde Guillermo conmigo con Fede con Beto Galarza no casi con Beto no montaron verdad si Memo Valdés no ya fueron después pero ya fueron después Fernández este Servando si mira Beto Beto tuvo muy buenos toros que le estuvieron trayendo de Colima pero además tuvo la la ahora sí que dominó a los jinetes a ver Soto el Soto iba invicto no tenía por qué verse movido de donde estaba te voy a pagar cinco mil pesos por decir no sé qué cantidad pero vas a montar con esta escuela te voy a dar diez jugadas lo hacía mi pobre compadrito sí 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 lo hacía ¿por qué? ¿por qué? le dio una Cheyenne para montar cinco toros ¿eh? sí y y este unas espuelas pues semicharras pues no agarraban pero era bueno de todas maneras eso es lo que yo le dije compadre tú no necesitas estar permitiendo eso y Beto fue de los primeros que lo tumbaron pero de esa manera porque así casi no yo es más derecho derecho solamente una vez vi que que cayera el soto una sola vez yo no me acuerdo quiero acordarme con qué ganadería pero no me acuerdo por cierto le lo encueró el toro le quitó la camisa el día que lo tumbaron le dio una revolcada sí y este otro jinetazo que había en aquel entonces el tilingo sí lo tumbé varias veces este pero al que nunca pude tumbar fue a mi compadre ese no nunca lo tumbó no casi no montó te voy a decir casi toros míos no montó y montó por ejemplo algunos toros cuando ya estaban de salida sí ya en los últimos sí pero yo mis respetos mis respetos para él porque yo lo vi montar en buenos animales en buenos animales y este y siempre salió adelante el canijo don Marce ¿quién vino a desmadrar el jaripeo? el tiempo ¿sí? el tiempo definitivamente todos todos siempre tratamos yo por ejemplo cuando empecé tenía yo mi cajón como esa tranca sí puros tubitos sí y ya después no aquel ya le puso lámina pues yo también le pongo lámina pero debo haber un iniciador en eso ¿quién fue de los primeros ganaderos que pusieron ya un cajón tapado? no 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 te puedo decir no mucho salió mucho salía de de don Valdemar Estrada y ahí salió el cajón y de ahí se me hace que salió el cajón con láminas don Valdemar porque Valdemar pues no sé andaba para el norte o no sé pero traía esas ideas y ándale y de ahí se nos pegaban a nosotros sí agarraron lo malo sí lo malo pero también hubo detalles de los jinetes que los jinetes en vez de tú sabes ahí era el jinete o el toro nada más y eso es lo que no debe de suceder hay que defender al toro y el y hay que defender al jinete sí una cosa media ¿no? sí ¿por qué? porque a ver yo me pongo a pensar luego ok a ver llegué con mis toros no hubo jinetes a ver ¿qué hacemos? o a ver no llegaron los toros esa es recíproca la cosa sí sí ¿dónde qué? los dos pero desafortunadamente ni uno ni otro pone reglas sí sí yo me acuerdo que como en el 84 85 éramos 43 ganaderos vinieron desde Guanajuato Michoacán y la reunión se hizo en Zapata Morelos y se acordó y se invitó a jinetes a muchos jinetes y designaron una escuela no sé si se acuerde usted que que este pusieron esta escuela y yo fui el que estrené esa escuela me dieron una de las escuelas para que con esos esas escuelas jugaran todos los toros que yo hubo un reglamento quisieron ¿no? hacerlo se hizo un reglamento que nunca se respetó pero sí se hizo un reglamento este ¿y la escuela? la bajaron y me tocó jugar a mí en la Macusac con aquel ¿cómo le decían? ¿el filoso? no ahí me tocó jugar pero el jinete que vino era de Cuautla era la ¿el qué? era un chino el prieto era muy bueno ese muchacho ¿de dónde? Caricabra 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 ese Caricabra fue el que le tocó montar a mis toros ahí en la Macusá no cabrón pues ninguno le hacía ya la lucha ninguno y el filoso era el promotor de del reglamento y era el que había comprado la plaza de ahí de Macusá no una chifladera hija de la fregada y yo ¿qué hago pues? aquí está la escuela móntele y porque iban y nos decían me decían a mí déjame montar con mi escuela le digo vete y háblele a Toño el filoso si él dice que sí adelante por mí no hay problema y que dice le dijo bueno hay el cuidado si quiere que lo multen si se se si quiere que lo multen pues que te deje no 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 tú como empresario no yo no ah pues no los nueve porrazos no pues la gente empezó a protestar la bronca es que no le hacían la lucha al toro nada 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 lo hacían a propósito de dejarse caer ¿para qué? para cobrar y no tuvo éxito no tuvo éxito eso y era una cosa de que salían beneficiados ellos salíamos beneficiados nosotros los ganaderos sí pero desafortunadamente no se llevó a cabo ya el otro día fue el filoso y habló con todos y dice yo voy a jugar con la que caiga porque si no no va a entrar gente dice que se le echó encima así el público y la primera y la última de Budi despedida de Budi despedida de Budi despedida ¿te acuerdas de eso? sí entonces no no tuvo éxito y ya después pues cada quien pero ahora hay 43 ganaderos por estado o más por colonia es como los oxos ya ya madres ya madres nosotros éramos 43 los que nos ¿an el nacional? ¿y ahorita? sí a nivel nacional porque vino este vinieron dos de Morelia la maldita todavía no existía no estaba no vino yo ahí hay una controversia don Marce que la gente quiere saber y obviamente a lo mejor usted sí la puede saber ¿quién fue primero? ¿maldita o Memo? no Memo no Memo Memo yo me atrevo a decir que y de selección y yo también digo que mira lo que pasa que la selección eran allá en su rumbo sí 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 pero para acá casi no venía no sé si pero Memo Memo me atrevo a decir que Memo debe haber empezado como en los 70 sí porque Jacinto de nuestro pueblo este se jugaba mano a mano en Iguala en el año 74 yo me acuerdo que jugaron y Memo ya tenía rato mira este Memo siempre fue muy muy cuidadoso en sus toros ha sido un ganadero excepcional este ¿por qué? porque no les permitía muchas cosas a los jinetes los alineaba o no hay jugada para él y por ejemplo yo pues era consciente no montale y esto y lo otro o sea tratábamos de que saliera adelante Memo casi me atrevo que empezó en los años 70 en 1970 sí fue lo que me comentaba Beto que él fue de los primeritos ganaderos aquí en en la zona este Beto empezó después de mí sí 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 Federico también me acuerdo que vino vino Joan aquí aquí lo conocí yo iba a comprar dos toros de Taxco me los trajeron a jugar tres y fue y me habló dice dame chance los vengo siguiendo desde allá órale pues cómpralo y de ahí le salió un toro que le decían muy bueno muy bueno pelaguate 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 le decía muy buen toro y esos ya eran míos ya aquí me los iban a dejar ya los había arreglado con el dueño pero vino él y se los regresaron ándale pero andaba juntando esos toros Joan y yo ya tenía ya tenía rato jugando este ¿había rivalidad entre ustedes sana o si había mala leche? no como hoy en día porque ahí se tiran con hasta por debajo de la lengua yo con el que medio tuve diferencias fue con Beto pero pues él así la tomó porque él era el amo y señor de Ciudad Altamirano la verdad de allá allá estaba este jugando Beto viene cambio de presidente y el presidente que llega un hermano era bien mi amigo le había llevado toros a su pueblo a Tlalchapa y ya me dijo dice ¿quieres? vamos agarrando la plaza le digo mira yo no tengo tiempo de administrar dice no vamos a buscar a uno ándale pues y así lo hicimos ya yo me encargaba de conseguir las ganaderías y mandarlas de ahí me guardó coraje Beto no me hablaba ya no me hable el celo ¿no? pero yo la verdad no nunca nunca lo hice con el afán de incluso yo una vez lo vi que si quería ir a jugar y no me dijo que no no vayas había más ganaderías y este otra de las cualidades que llegaron a mis manos fue de haber participado jugado en la más en la plaza más grande del mundo ¿sí sabes cuál es? no no me vaya a salir con una jalada ya lo conozco ¿la México? sí ¿sí? ¿plaza México? lo dicen a cada rato yo veo dicen que la más la más grande es la de Sevilla de Sevilla España sí claro pero de toros bueno yo no sé pero aquí aquí los toros anuncian que es la plaza más grande del mundo pero bueno jugó ahí punto dos veces que muy pocas veces sean jaripeos ahí va ya no más se hicieron esos dos y otro pero creo quebraron los de mira ahí el bueno era Joan Sebastián es lo que le iba a decir entonces él estaba dejaba temblando la gente y me invitó qué padre me invitó y fui yo vinieron ganaderías de Colima de Michoacán fue Memo te imaginas y voy yo que chulada dos veces jugó y las dos veces me invitó este mi amigo Federico y este pues eso tengo unas queda marcado para de por vida más don Mar sí tengo unas unas fotos de un toro que de los de los seis toros que llevé tres y tres tumbaron cuatro dos y dos y a uno le quedaron ¿sí me entiendes? sí entonces yo tenía un toro que recién estaba desempacándose que le decíamos el rayito y ahí lo llevamos tumbó a un muchacho de Ernesto Muñoz de Colima y lo empezó a seguir a seguir el muchacho e hicieron un torneo en Tacomán y que me invitan yo no sé cómo les que si iba yo le digo sí pues yo voy donde quiera que era un torneo y que nomás se iban a dar para gastos no importa vámonos con el chachisme tres toros mandé también y era el toro que tumbara más rápido y de mis tres toros dos pasaron a la final y a uno le quedaron o sea uno no calificó iban a dar una camioneta del año modelo 95 nuevecita y que nos vamos a la final ahí vamos yo no fui fueron estos muchachos mis hijos fueron y yo fui a jugar a Acapulquí tú ya sabes ahí que a gusto qué camioneta a Acapulquito playa y este ay cabrón como a las ocho de la noche y que me hablan por teléfono hablé yo a mi casa aquí yo vivía en Iguala y me dice este oye entonces no no tenía yo celular dice que hablaron tus hijos que se ganaron la camioneta no más con qué toro con ese rayito el rayito que le montó ese Ernesto Muñoz el que lo había lo había tumbado en la plaza México le volvió a montar y ganó ahí era ahí era por segundos el que tumbara más rápido como estilo americano pum 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 pues no como el americano porque ellos tienen creo ocho segundos aquí era el que tumbara más rápido tumbara más rápido y este y sí ganó mi toro treinta y ocho a los treinta y ocho segundos duró dando vueltas no pues sí duró un madral don Marce treinta y ocho está cabrón ahora ya no hay jinetes que aguanten eso y este sí me mandaron la camioneta la mandaron bueno se quedaron ellos y y existe la camioneta ya no no luego luego la vendí o sea si no la venden la chocan estos cabrones se la acaban ¿fue lo mejor que pudo que ganó la camioneta? no gané hartas cosas ¿como qué? gané un Chevy gané un torneo ¿te acuerdas? del camión hicieron un torneo de un camión un camión un camión 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 pero espérate tiene su historia el camión camión pues sí este que gano que gano y que voy a ver el camión y que lo abro y que me llevo la puerta en la mano o sea pinche camión nomás era de esos fue montado ¿o qué? era el cascarón había sido de la corona y lo arreglaron ajá y que voy y que le digo mira ¿cuánto te costó el camión? dice me costó 150 este le digo dámelos dice no no le voy a ajustar le digo ¿cuánto ajustas? como 100 mil le digo échalos y que me corta mil en el camino dice nomás traigo 99 échalos lleva tu pinche cargacha el camión y ese y el Chevy este una suburban dorada nomás échalo Marce ¿y qué le hizo los carros? hola Ulises en Cuernavaca fue en la varona la varona la volví a este a rifar a rifar y me la volví a ganar eso ya fue chance ¿no? sí yo ya fue plan con maña venían buenos toros mamacita ya la tercera ya no la quería yo porque necesitaba yo traer una gasolinera atrás ¿cómo gastaba gasolina? yo creo que para eso la rifaron en sí ¿cuántos carros ganó? con el pinche camioncito de la ganamos la de el Chevy el camión la Suburban este un Shadow en Acapulco el Bocho el Bocho ¿cuál fue? en Temisco allí te dieron un Bocho que también regresaste al café ¿y ese por qué lo regresó? ese porque ahí dormían las gallinas le dieron una manita de gato al pinche carro y se lo llevaron y y que le digo no cuánto tanto échalo lo va a vender le daban el dinero y ya se quiera le dieron las pinches gallinas ¿eh? el Centenario el Toro de Oro ah sí dos Toros de Oro en ¿y esos también ya fueron o uno sí los conserva? se los dimos a Héctor mucha gente me platicó sobre el accidente que tuvo ahí ¿qué pasó? me lo trozó un Toro no le haga así porque sí es así como sí le haga así porque y la peor la peor chingadera es que sí parece ¿también tú? mi hermano y yo los tres él también ¿qué pasó ahí con este? mira no le haga así estábamos en Acapulco yo le estaba quitando la riata a un Toro y no falta un Diablo un Metiche fue a ayudarme y hasta la cintura le metió y el Toro hizo así si no hubiera tenido la riata aquí no pasa nada pero como tenía la riata en la cintura el Toro hizo así ¿no? y me voló ¿se lo voló? los dos este otro nomás que este lo rescataron y 29 mil pesos me costó la operación pinches rateros y ahora ahora les hace así los que le operaron para culeros ahí volteate mira y este ¿es el único accidente que le ha pasado? no bueno pero este es notorio pinche dedo lo perdió llevando Toros a Ometepec chocó en un accidente mi camión ¿con los Toros? sí se mataron todos ¿verdad? ¿los Toros? todos se mataron ¿se volteó el camión o qué? lo chocó de frente con una pinche flecha sí pues yo estaba esperando y este no de pura suerte se salvaron mis mis ¿las personas? sí y se mataron de la flecha pero él tuvo la culpa de la flecha pero ¿los Toros todos murieron? todos murieron ¿todos? todos eran 10 los 10 murieron ¿y las? nomás que el camión estaba asegurado y me lo pagaron ¿pero los animales? todos a la chingada ¿y el chofer? Pablo le cortaron un pedazo de de intestino sí a Pablo sí, sí me acuerdo de Pablo sí ajá y ese fue uno de los más duros ¿lo encueró un toro? ¿es escrito federal? ¿eh? ¿lo encueró un toro? lo encueró un toro sí el pantalón se lo rompió ¿verdad? ¿a quién? sí pues ya ni se acuerda platíquelo a ver platíquelo hablando al chile platíquelo ya estamos entrados vamos jalando el toro y el pinche toro y va todo un renuente y llega un pinche pulquero y le monta el toro ¿jalándolo? sí, jalándole le digo bájate jódalo y este en vez de bajar sí lo talonea y levanta la cara el toro y me ve como ¿de quién está la guitarra? ya aquí soy ya aquí soy me dejó un cuernavaca morel ¿la encueró? bien encuerado ¿no más en calzón o sin calzón? no, sin nada hasta el bajo pero hay un chingo de acomedino hay un chingo de acomedino luego, luego uno se quitó la camisa y me fue a tapar y de ahí este ¿qué toro fue? ¿el chilito piquín? no no recuerdo qué toro el empresario que va que me compra un pantalón una camisa y ya todo no, pues ya salió hasta vestidito vestidita seguí jugando mis toros vestidito a gusto no, de las años hijo de la chica encuerado pues Marce platíquenos porque mucha gente lo quiere saber y yo también eso es de las cosas principales por las cual vine yo creo que su estandarte podríamos decir o el toro que le dio el nombre que hoy en día tiene o hubo otros anterior a ese pero me refiero en específico al más caro sí ¿fue el emblema del rancho? pues sí, sí pero tuve más pero ¿ubicaban más a la ganadería por ese toro o por otros? no porque ellos si hablan de don Marce ubico luego luego al más caro mira en esa misma temporada luegoito enseguida tuve uno que le decía el alacrán el alacrán sí antes del más caro tenía yo un toro que le decía el Tucán el Tucán ah pues ese también me dio un coche no me acordaba ese me dio otro coche la pudo haber puso una en un torneo pudo haber puso una agencia de carros como unos siete carros ¿y dónde están? no tengo ni uno pero no se lo chocaron ni uno este Toño ni luego los vendía yo solo la Suburban nos duró tantito bueno teníamos carro ok gracias a Dios entonces en esa línea estaba Tucán alacrán y más caro y anteriormente un cascabel el acordeón y uno el acordeón un torazo ese le montó como cuatro veces el güero el güero estamos hablando del güero de Tic Tacoma y solamente una le quedó lo tumbó tres veces y ya sabes quién fue el güero un jinetazo te paso y este tuve varios un toro que le ¿eh? el gorrión el gorrión un pinche torazo tuve muchos toros muchos toros este que sí sí me dieron mucha satisfacción ¿cómo llega el más caro al rancho? se lo regalaron a Héctor o sea era un toro que iba para el rastro ¿o qué? no, no, no ese se lo regaló este o sea compró este ganado para pie de cría ah ok y ahí venía el más caro entonces era presidente de la ganadera Rogaciano Álvarez Alba Álvarez y este le regaló el toro y me dice a mí vete a treno te lo voy a regalar yo no quiero y ese mismo señor tenía tres toros de jaripeo y me fui a traerlo llegando ahí a Petatlán nomás estaban tres toros los que yo le había comprado faltaba ese toro y decían ellos que era un toro pinto entonces le dije yo a los muchachos no, yo toro pinto no quiero ya me había dicho que era para mí Héctor ya me dijo ya te lo regalo y que pues vamos a la sierra a traer un suizo y que nos vamos llegaron ensillaron sus caballos y se fueron a arriarlos el suizo en eso estábamos cuando llegó el máscaro correteando una vaca y que le digo al mero jefe de ellos le digo pues ese denme ese está bueno ese toro dice pues ese es el pinto pues échelo y va mi amigo Chava Reyes y los lazos y los vámonos digo antes que lleguen los que fueron a traer el suizo pues nos lo bajan y nos van a creer que afuera pero no sabían que iba a ser de juego no, no, no o sea hasta lo agarró porque le gustó y se acabó pues sí ¿no? sí pues estaba bien hechecito ¿cuánto tiempo tenía ahí en ese entonces máscaro? máscaro unos cuatro y cinco años estaba chiquito todavía y pues lo jugamos en Taxco ¿no? en Cucula le montó el solín y tijeritos ¿pero lo caló antes? sí lo calamos pero el lazo y no hizo nada ¿y qué dijo? no, ya la chingada y le metemos grapa hijo de la chingada hasta Sanpeiro cayó fue la primer jugada que dio ¿en dónde? en Taxco ¿no? la primera fue en Cucula en Cucuñula y la segunda el otro día lo llevaste a Taxco y ahí fue de una y lo calaste de grapa ¿de ahí funcionó como? sí sí empezó a jalar bien 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 ya después se hizo famoso donde quiera me lo pedían por ahí hay una película de de cuando le montó un muchacho de de Tetecala el ratón lo llevaba total que le montó y lo tumbó y lo agarra el conto y de aquí lo arrastró le dio una friega abajo ese fue el que mordió ah es que mordía cuando se llevaba los mordía sí no tenía cuernitos ajá y este y ahí se mantuvo desafortunadamente todavía un día antes de que se muriera lo jugué en tepetlispa cuánto le duró el toro serían unos unos seis años un buen es que se serán los toros don Marce hoy en día más caro un pinche año dos años unos seis años diez diez años se le dio para comer veinte sí y lo llevé y tumbó la guayaba de 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 ahí a un lado de Cuautla todavía lo tumbó estando ya bien malo malo porque hacía una diarrea bien fea ¿qué le pasó al toro? pues mira finalmente le puse un médico de planta un médico usted vea cómo le hace pero sálvemelo iba en la tarde iba al mediodía iba en la tarde en la mañana y estuvo pendiente lo hizo que empezara a comer pero no no ya no no dio más no este se murió ah un día y que llego yo al rancho y que lo he quedado bien de largo a largo y le digo a los muchachos vénganse suspendan estaban ordeñando vamos a lo enderezamos y lo echamos y yo lo sentí frío frío y que me voy a ver al médico todavía no amanecía bien médico ande le vaya a ver mi toro está bien tirado así y así que agarra se viste y se pone se trae su maletín y que me dicen el camino que dice no las calenturas no tengas miedo eso no le hacen nada que no vaya a estar frío y le digo el médico yo cuando lo enderezamos estaba frío frío dice quien sabe ay si no te garantizo nada cuando llegamos ya estaba muerto ya se murió lo abrimos porque lo llevamos a tirar y ya lo abrimos y lo revisó el médico y tenía este muchos piquetes así color guinda pero un guinda encendido toda la panza y en las costillas y solamente le llamamos un clavo por acá así de grande clavo 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 yo no sé alguien se lo mató se lo tragó en el alimento luego se va se lo tragó y no dejó crías una becerra y ya fue a donde una becerra y pasó un día Fede venía de la costa dice que cría tienes el más caro y solo una becerra dice ¿cuánto quieres? le digo te la voy a regalar llévatela y se la llevó si la anduvo funcionando le dejó unos toros buenos después hizo trueque con Joan y se la llevaron para para Veracruz allá murió la vaca pero si les dejó unos toros buenos fíjate que hoy en día ya no están no están jugando ¿sí? o ya desaparecieron totalmente ya ya o sea del máscaro ya no hay nada 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 más que eso los recuerdos que nos dejó el máscaro es que esas son las leyendas realmente sí solamente uno y no va a haber más así es el rey sin corona le decían ¿no? de esos tiempos no pues una vez este pues por el torneo en un torneo que hicieron en en Ciudad Altamirano yo lo cuidaba era de 20 mil pesos y lo amarré aquí y para acá ordeñábamos pero había unas láminas ¿no? este cabrón brinca y como estaba amarrado no alcanzó a a brincar bien y se hace una cortada per hijo que agarramos y que le amarramos una venda y ese día iba a jugar y que le hablo por teléfono al empresario a a Hugo Carranza no 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 mejor que no vengas tú pero mándame el toro trae el toro no mames no tráelo aunque sea con muletas pero tráelo si es el que el bueno híjole estaba Guillermo de de participando de rival sí y ganadería ellos metían mucha ganadería de de Michoacán del estado de México de Tejupilco de San Pedro de Palmar San Pedro todo eso arrimaban ganadería y pues vamos no guileaba no no cogeaba para nada y le sujetamos bien fue el médico lo inyectó y le iba a coser pero no quise le digo no déjelo así nomás sujételo y ganó el premio todo madreado lo ganó el pinche toro ganó ganó el torneo que todos ya cuando lo vieron con la pata creyeron que no y sí sí ganó pues mira este te voy a decir una cosa ya ahora veo que no hacen torneos y si hacen bien disfrazados y si hacen torneos ahora quién sabe quién ganaría no bien disfrazados porque todos los oros tumban todos los oros tumban y no sé no sé no me gusta ahora como mira yo nunca quise traté de sobornar algún locutor para que me diera o un jinete ¿no? para que se cayera nunca ganó no 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 yo todo era derecho y y los premios que me gané todos fueron con línea y nada y hay uno que no se ganó pero que por eso le pusieron el beso en corona porque porque en dos tres ocasiones me ganó este Juan Jiménez y nos quedábamos siempre al último él y yo y me ganaba en buen plan a toda madre yo corría a felicitarlo nada de que porque me ganó ya no también a mí me tocó muchas veces haber ganado y como este unos pues ahí en Cuautla cuando gané lo del camión este se cae el el era el ratón de puente queriéndole montar se cae y este yo suelto el toro porque lo estaba pisoteando ¿ves? y lo suelto y ya unos unos toros de unos ganaderos de Morelos querían que descalificara mi toro sí y ya fui con el locutor y el empresario y le digo pues ustedes digan yo me sujeto no dice el toro no jugó y aquel se fue al hospital lo pisoteó y ¿qué le dice? me dice el charro de puente le monto móntale es que que fuera y le montó y y gané le fue y gané el premio decían que que ruso le comentaban entre huracán y máscara dice que al máscara ni gratis ni con que le pagaran el dinero que le pagaran no le montaba pues pobre ruso pues pobre ruso es que ahí en Zacatepec le tumbó los dientes sí 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 le tumbó los dientes y y el cigarro el cigarro que se trajo al indio al indio tlasmalal le digo tira el cigarro te ves ridículo no dice es que así me acomodo bien y empieza y se hizo que se hizo que se tragara al toro y lo tumbó y cuando cayó al suelo le hacía se lo tragó todo ¿no? se lo cogió bien el cigarro ¿qué le faltó al máscara don Marce? para poder mira el máscara fue para mí no le faltó nada un toro fuera de serio desgraciadamente yo no lo cuidé como merecía no lo cuidé porque lo aventaba yo con el montón no era de que yo lo hubiera tenido como están estos no ay órale cabrón uno más se peleaba y toda la cosa y le faltó cuidado al toro le faltó cuidado había veces que lo jugaba yo dos veces por semana tres veces y no era por ahí no era podríamos decir que se acabó al toro debería de haberlo cuidado celosamente era una minita la que tenía yo ahí montó a todos los grandes pues sí sí ¿no? los del distrito yo te ando bien platicando a ver desmientame esa a mí me dijo bombón que le montó cuatro y las cuatro le quedó ¿es cierto o no? dile que es chismoso es mozo de verdad así me lo dijo ahí el mejor jinete de grapa era Memo y que no me digan que además lo mandó a la chingada a volar re feo el masca no el toro sí pero era el mejor pues el bombón yo no me acuerdo pero nadie nadie le quedó tantas veces no es cierto que las cuatro que le montó le quedó las cuatro a ver vendado el toro o amarrado de una pata ya despejamos esa duda de parte del ganadero eres mentiroso bombón entonces no es cierto le quedarían sí porque sí le quedaban no voy a decir que todas las veces tumbaba este incluso ellos mismos ellos yo digo que Memo le quedó o no sé pero sí una vez sí le quedó bueno para que vean sí sí pero también así lo voló pero feo sí los tumbaba bien feo el máscaro nomás que yo digo no me puedo acordar de tantos lugares no me puedo acordar hace mucho tiempo sí pues fueron los años 89 92 por ahí no pues ya estamos hablando veintitantos y este decirle ahí he quedado una o dos veces pero de las peores de los peores accidentes que pudo haber dado el máscaro se lo dio a Zarco o hubo otro jinete lo de Zarco si estuvo grave Zarco al Zarco y pues también al ruso lo desmayó pero al Zarco casi lo mata ¿qué le hizo? cuénteles sí porque le pisó aquí la yugular y botaba la sangre como dos, tres metros hasta así así la horta nomás porque se pusieron listos mi hijo le taponió aquí y luego había un médico ahí en el público o sea corrió con suerte y ese fue el que lo salvó corrió con un montón de suerte pero no pues aparte del máscaro hubo muchos toros más que que hicieron fuerte a la ganadería ¿tuvo algún consentido? porque como los papás siempre va a haber una preferencia por alguien más que por otro ¿con los toros les doy igual? a todos yo a todos los quería mucho sí tanto que al pinche máscaro lo aventaba igual a todos había veces que me ponía a hablar con ellos en la noche ¿de verdad? sí borracho y yo digo mira mañana juegas ¿no te vayas? ¿leta se ponía a decirle? ponte chingón ¿no al máscaro? ¿a quién le decía? a todos pónganse chingones cabrones tengo que ganar necesito lana para su pastura ¿verdad? sí no pues a todos mira a todos los animales se quieren ¿tú crees? por ejemplo Héctor aquí puta debe de querer a todos ¿por qué? este pues todos los toros ¿no hubo un predilecto? no todo era igual para todos había igual para todos sí ¿cuándo fue su última jugada don Marcel? el abril del 2013 en Acapulco mira te voy a decir una cosa no homenaje ni nada no te voy a decir por qué lo hice llegué a la plaza llegué a la plaza y estaban muy acá espantados el empresario y el jefe de los jinetes y llegué le digo yo me quería sentar ahí ya no me metía casi a la jugada le digo este mira me voy a sentar ahí y ponme una mesa por favor no dice vengase para acá dice llegaron unos mañosos la gente mala ¿no? si no o sea la chingadera que siempre que iba yo se murmuraba y pues todo eso te hace sentir hasta mal ya no va con el mismo gusto ya no y qué le digo dice dijo el empresario ya le tengo allá una mesita y allá se sienta y me quedaba como de aquí no le digo no entonces mejor me voy y ya me vi y esa fue la última la última que yo jugué ya no jugué más ¿cuándo decide irse? ¿por qué se va? independientemente de todos los problemas que hubo o que pudo haber habido ya ya nos habían amenazado mucho nos anduvieron amenazando la cuestión de que usted se retira son problemas extra otras personas que a lo mejor no les caía y se acabó y ya yo decidí ya retirarme definitivamente para no arriesgar mi vida y hasta la de mi familia sí ahorita nos dedicamos a la cuestión de la agricultura pero quiero decirte que no le seguí por una de esas razones y la otra es que pues yo ya ya me empezaron a empezar a empezar los años el trajino de andar para allá y para acá de andar para allá me acuerdo que una vez fuimos a jugar adelantito de Oaxaca fuimos a jugar y nos venimos en la noche llegamos aquí como a las 10 11 de la mañana y le digo al chofer duérmete un rato porque nos vamos a Morelia y a mí me gustaba irme a Morelia un día antes para que los toros descansaran comieran allá en la noche y todo y sí como a las 5 de la tarde ahí vamos a Morelia y te imaginas esos de esas te cuento muchas y por eso ya a esa edad mía ya no quise ¿cuántos años tenía cuando dejó de ir ya a los toros? como unos 68 no pues joven todavía ay Dios ¿cuántos años tiene Don Marce? 77 hoy su cumpleaños 77 77 y bien vividos bendito Dios gracias Dios bien vividos con buenas cosas y con malas cosas como todo ¿no? hubo de todo como todo como todo ¿tuvo amigos dentro del Jaripeo Don Marce? amigos no conocidos ni compañeros ni nada amigos de lo que realmente es un amigo o puro culey mira yo conocía buenos amigos por el Jaripeo por ejemplo conocía con mucho acercamiento a Joan Sebastián a Don o sea si a Joan lo veía lo veía bien como tal compa si me acuerdo si me acuerdo que una vez íbamos a jugar en Celaya él iba a cantar y yo y nos arrimaron un tambo de barbacoa y yo me serví con la cuchara grande me tomé una caguama y con un kilo de barbacoa y llega Joana y me suena la panza Marce Marce ya bájale al Itacate dice yo tenía mucha confianza con él o sea llevaban muy buena relación muy buena relación con Don Gerardo Reyes y este o sea que Normita también una gran amiga con los locutores ¿cómo se llamaba? bien con todo ¿no le hacían ahí la barba ni nada? no ¿cómo no? ¿no? no solo cueritos de marrano un día me salió Marce dice yo ya estuve cuatro o cinco veces en la locución donde ha ganado torneos dice ya para la próxima vez se pone bien y yo con todo respeto le dije mira los que han ganado los torneos son mis toros ¿no? ¿no yo? claro que me pidas un apoyo te lo doy con todo gusto agarro y le doy una feria pero ya es diferente sí no a qué que diga que él no o que lo quiera chamaquear así es porque no no mira yo me retiré con muchos recuerdos del jaripeo tuve grandes amigos tuve muchos conocidos a través del del jaripeo por ejemplo pues yo estuve platicando varios ratos con el líder de los huracanes del norte ahí en en el último en el primer pueblito de ya para bajar a México ¿cómo se llama? este donde vive la marimba topilejo topilejo ahí estuvimos platicando hartos ratos nos echamos hasta unas cervezas platicamos y este con don antonio aguilar ese me la hizo más gacha ese a fuerza lo tuve ahí porque no le gustaba yo me faltaban cinco mil pesos para pagar para pagar le digo antonio ya perdómenos ándale ándale búscale búscale me acuerdo que mucho me decía vete a sonar los garritos a ver cuál tiene no tengo ya eran las once de la noche y no se iba el viejito dije me voy a ver a Benito Díaz ahora le cabrón préstame cinco mil pesos y hay que se los hiciera ya ves dice vicario te estabas haciendo pendejo no perdonan un poquito de aquí de un poquito de allá completa no perdonan no nada cabrón nada yo siapa yo si 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 no pues yo también le digo ira no me alcanza no te preocupes ahí me das después y a mi hijo el más chico le dicen a Toño este los mal borro ira Toño no nos alcanza cabrón este pero tengo voluntad de pagar si quieres llévate el cajón échamelo y se los trago don Marce usted olvidémonos del ganadero el que cuidaba los toros el líder de 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 muchos hablemos de la persona usted como don Marcelino hubo o admiró alguien como jinete de la época o para usted todos tenían el mismo respeto no había muchos que que uno en especial que usted diga para mí este cabrón era el chingón mi compadre ¿quién? Luis Noé ¿el Soto? sí ese era un jinetazo de primera ese no no ¿ya no le tocó el liebro? ¿mandé? ¿ya no le tocó el liebro? no no nunca quiso montar conmigo el liebro nunca quiso este o sea que si hubo jinetes que se le rajaron sí no es el que a lo mejor por respeto ¿no? sí no 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 es que yo yo por ejemplo para un jinete cabrón otro toro igual ¿no? la verdad para que dieran el espectáculo sí es como ahora y entonces el liebro el liebro un día lo fui a ver vivía en la var en el higuerón por ahí en el higuerón en el higuerón ahí lo fui a ver a pedirle le dije te hay en aquel entonces hay dos mil pesos porque le montes al cascabel y no quiso no quiso no quiso este había un un jinete de Puebla que le decían el gavilán ah pues ahí le canta un corrido de ese muchacho de Huachinantla ese le montó cuatro veces al cascabel y lo tumbó tres le quedó una era un toro muy muy seguro para a ver y el alhorabuena y no crees que me va fallando este condenado hijo de la chica había un un cabrón de de Ciudad Altamirano siempre me estaba retando voy jinete voy jinete voy jinete y ese día llevo yo el cascabel lo llevaba de cascarita y le iba a montar Paulino Hernández un muchacho de de Michoacán de Michoacán de Michoacán y le y va y me dice voy jinete le digo mira todo lo que me van a pagar todo se aventó y que vale el empresario cuánto 15 mil los 15 mil sale y que le falla hijo de su chingada y que no reparó el hijo de su pinche madre y se fue con sus 15 sus 15 mil me quedé sin ni un quinto ¿cómo se vino? conseguí mil pesos pero usted cumplió su palabra de hombre hijo de la chingada le costó perdí perdí ¿y qué le pasó al toro ese día ya no tragó yo creo ¿no? no nada ellos son animalitos 15 mil después me veía aquel voy jinete chinga tu madre ya ya estoy tu pinche jinete ya estoy tu pinche jinete chinguele a su madre no es que si 15 pues toda la paga don Mase sí cabrón hijo de la chingada sí pero ¿quién se ganó esos 15? ¿el jinete? no el aposador ojalá yo pensé ojalá el jinete no qué chingada estaba aposando a costillas del jinete yo creo que ni el jinete ni se enteró ya me había enfadado voy toro voy jinete voy jinete y ese día me agarró ahora le puedes cuánto lo que me van a pagar y usted también ¿para qué habla de más? no pues ya me había enfadado es que la gente de calzones es así o sea cuando le pican uno la cresta le suelta uno o sea porque te calientas va y no le piensas uno suelta ¿cuál fue la mejor monta que pudo haber visto usted de sus toros? para usted no para el público para usted para usted el acordeón ¿con quién? con ese con todos los jinetes ¿verdad Leo? ¿verdad? al que le pusieran sí nomás que le le durara sí y una monta que le hizo este Muñoz Leobardo Leobardo Muñoz en Puebla a la la máquina ay hijo de la chingada qué hombre tan feo hijo de la chingada creo que te voy a lanzar para que te caigas y lo tomó pero le duró harto nomás que lo sacó del corral lo voló entre las estas pegó aquí esos porrazos son los que saben los bajó lo bajó lo bajó pero le aguantó mucho sí sí era un toro que se hacía bolitas así dando vueltas así muy rápido el el búfalo de Tilsa nunca le quiso montar dice no no ese toro fíjense cómo y sí pues había veces que salía así y nomás de repente mira empezaba como remolino y no no siempre daba giraba así o sea ándale al revés no tenía dónde y dice no a mí me tumba ese toro para qué no no quiso montarle el búfalo y era bueno el búfalo sí 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 este esa es la que me comentaban la de Sergio que para mucha gente es la mejor bueno sí nos hizo ganar creo cinco mil dólares ¿verdad? cinco mil o diez mil quince centenarios ¿eh? quince centenarios ¿ya no le queda ni uno? ¿qué? no llegó no llegó con no o sea los marx no guardan no guardan nada ni siquiera ese fue mi hijo ¿se lo chingó a su hijo? le digo mira a ver si te vas guardando algo sí no te preocupes no llegó con ni uno en la casa ni para él el otro es más chico ay toñito toñito y ¿de Estados Unidos a sus jugadas de allá? ah ya también me gané quinient este cinco cinco mil dólares cinco mil no ¿cuánto me gané? cinco centenarios ah cinco centenarios ¿cómo se llama allá donde fueron a lo del ganado? a lo de Wisconsin Wisconsin allá en Wisconsin ándale que te vengo guardando tu dinero ¿no fue en qué noche? te traigo los cinco mil los quinientos los cinco centenarios ay chalos parece que tenía yo el hombre en la mano que luego luego cámbiame los cámbiame los cámbiame pinche madre se acabó el dinero nada por eso estamos ¿hizo algo con lo de los toros don Marce? sí ¿sí hizo? o sea sí valió la pena haber estado en ese tiempo sí sí compró su tierrita para sembrar mira este compré ahí en el área de Sacacoyuca como como unas treinta hectáreas de terreno o sea sí sacó provecho de la ganadería sí de ahí y ahorita conservamos como veintidós más o menos y este tengo mi casita que sin los toros no la tuviera sí 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 gracias a Dios y a los toros logré algo oiga y ya no lo vamos a volver a ver en Jaripeos no don Marce ya no regresa ni a Madrazos no si va un día cuando sea mi homenaje va a ir bueno como público pero ya como el rancho ya no y te acompaño a ti como el rancho ya no 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 ni los hijos sacaron eso pues mira te voy a decir una cosa ahorita por ejemplo para que te armes una ganadería más o menos necesitas como un millón de pesos y luego te voy a decir otro compras yo por ejemplo compré un toro en ochenta mil pesos en Oaxaca un buen toro bueno había tumbado al Chester dos veces me lo traje empezó a jugar bien 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 en los dos tres meses ya dejó de jugar ¿qué pasó? ese toro se va al rastro de ochenta mil iba a valer tres mil no como unos seis ocho mil pesos tienes mucho dinero entonces ahorita puedo agarrar un millón de pesos me compro diez toros diez cien mil pero ¿quién me va a garantizar que que esos toros me van a durar me van a redituar lo que estoy invirtiendo ya no y luego como están las cosas tú sabes sí ya no se puede entonces no nunca 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 desearía yo regresar a los jaripeos nunca de ver o sea que ganaderos como usted como Beto como Mauricio como pues a Memo todavía sigue actual pero de a Memo ya muy poco va o sea ya no sí no pero me refiero a la ganadería sigue presente a ustedes los vamos a ver nada más ya por videos porque ya en la vida volveremos a ver a toros de ustedes pues sí tengo un toro pero que me regaló Héctor y por cierto le veo buenas intenciones pero no me hace no me como antes que traía yo un toro de parte de X parte me sentía con orgullo me sentía contento y ahorita veo el toro común y corriente ya no es lo mismo si hubiéramos usted o yo una muchacha ya pa' qué verdad bueno usted pero usted ahí sí ni madre ahí sí ni madre hablando de viejas ahí bien presente va porque decía un le cambian el motor nuevo y jala a ver eso decía un viejito no se quemen mujeres yo soy como los carros viejos me cambian el motor nuevo y todavía jalo no un señor de de Huetamo una vez me lo encontré en el banco que estaba con una jovencita y él ya como de mi vuelo y pasó tiempo y yo me llevaba con él porque él era ganadero y le había comprado unos toros para juego y le decían Pepe Don Pepe y que me lo encuentre un día Don Pepe el otro día lo vi en el banco así y así sí pues amigo ya no vas pa' ensalivarla dice bueno pues algo es algo algo es algo por lo menos se entretiene Don Marce pues así así están las cosas viejo entonces se acabó la Rancho Las Palomas se acabó simplemente nos queda el gusto y el acordarnos de muchas buenas montas que dieron esos toros sí 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 todo mucha gente me felicitaba seguido cuando terminaban las corridas felicidades buenos toros y buen espectáculo de veras eso eso me sucedió en varias partes los mismos quinetes domingos muchas veces me felicitaban por mi comportamiento así es ellos nunca se podrán quejar de mí a lo mejor algún empujoncito se los llegue a dar era lo mismo por el mismo el momento que estaba pasando en la jugada pero no pasaba de ahí sí ¿usted celebraba cuando le daban la madre a alguien? no ahí está no 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 pero sí sí me gustaba te digo no porque unas dos pasadas leo o sea eso está bien don Marce eso está bien porque es parte de su trabajo pero ya que te burles o que ya te dé gusto y vayas y hasta le digas al jinete pobre pendejo y si ya no eso jamás lo hice al contrario muchas veces expuse mi vida por salvar a un jinete aquí en Huizuco este un toro de los míos le montó un muchacho que le decían la peseta de allá de mi pueblo no me lo vas a creer pero me levanté a los cuernos porque se quedó colgado él y yo apenas había visto la muerte del de Altamirano de esa misma y yo yo agarré el toro de los cuernos y me hacía así y le cayendo la palomilla a este de la cola y lo dominamos ¿a poco? sí si no hacemos eso a ese muchacho no se no se le podía este despegar la espuela tuvieron que quitarle el zapato quedó la espuela se tumbó el toro y se le rajó para sacarle la espuela es que se dobló yo creo es que llevaba guadañas el chamaco ¿o qué? sí antes montaban con puñales ¿no? con la espuela y este muchas veces los tumbaban y corría yo los jalaba o cualquier cosa por ayudarnos pero no que yo me hubiera burlado de alguno al contrario cuando el másgarro le tumbó los dientes a mi amigo el ruso hasta yo le ayudé a buscarlos yo también pensé que le había ayudado pero para ponérselos no digas que me burlo ruso este cabrón me está haciendo hablar ¿yo qué? ¿ahora yo soy el culpable? no bueno ¿ayudó algún jinete allá hablando en serio cuando los fregaba el toro? sí ¿sí llegó a ayudarlos? ese muchacho que mató allá en en este altamirano yo pagué su funeral su funeral en cuanto me han pedido apoyo lo he hecho les he dado de eso no no se olvidaba no es para mí todo claro partimos claro y este eso todo todo lo tengo presente que sí les ayudé este otro muchacho de altamirano que lo tenían ahí porque no no lo movían porque su papá era peluquero y no tenía hasta que fui y no tenía yo dinero fui y le dije a un muchacho que le iba yo a llevar todo le digo mira este encárgate de que se lo lleven a su pueblo a enterrar y me descuentas de mis y le iba yo a dar dos corridas de toro y ahí me descuentan y sí lo mandaron para su pueblo y yo pagué porque hay cabrones empresarios que tengan no sueltan nada y no yo sí les ayudé de las cosas más difíciles que puede tener un ganadero ¿no? pues sí el que un animal de ustedes porque el animal no lo hace con ese fin porque el animal va a huevo no va con sentimiento de yo quiero ir a jugar pero si es una cosa que a ustedes como ganaderos sí los marca ¿no? pues sí se siente uno mal siente uno mal pero pues son cosas que van pasando sí es parte de es parte de y este a mí me tocó muchas veces este sufrir eso por ejemplo ahí en Chilpancingo un muchacho no tenía nada que ver nada 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 simplemente el toro no dejaba que le abriéramos el portón y se atraviesa el muchacho atraviesa el corral en Chilpancingo y lo ve el toro y le desprende hijo de la y lo agarra de que así lo aventó y cayó con esto lo mató desnocado desnocado bien muerto el muchacho ahí ya no a ver sin de verla no había no era montador no era capó nada nada simplemente él estaba aquí y se pasó para allá y le sucedió eso pues dos mal si hay muchas cosas que contar y yo si quería yo si quisiera que nos diera su opinión o que nos diera un consejo a la gente hoy yo no tan nueva porque yo ya también voy para afuera va pero a los chavos a las nuevas generaciones que no vieron sus toros y que más los han visto más que en videos pero si quisiera que nos diera el punto de vista de hoy en día del jaripeo actual al de su época que diferencia hay y por qué cambiaron esas diferencias don Marcio híjole me la pones bien difícil no que es de que de que cambiaron pues la verdad no tengo yo ninguna no entiendo por qué y de lo que era antes a lo que es ahora pues hay una diferencia enorme este los los toros los apapachan mucho no quisieran ni que los tocara el jinete yo vi unos videos de unos ganaderos no voy a decir nombres porque me van a me van a pabullar que a mí yo los digo tres cuatro reparos y los lazaban no la gente va a ver el final del toro toda la jugada toda la jugada ahora yo estoy de acuerdo cuando un toro cuando un jinete anda del lado que está maltratando al toro al toro sí que lo hacen estoy de acuerdo pero eso pero eso de que cinco o seis reparos le quedó y ya lo voy al azar no eso no deben de dejarlo hasta que el toro rinda o que tumbe esa es una de las diferencias que hay entre nosotros y lo de la actualidad por ejemplo hay ganaderos que se han ido acoplando a los de antes y a los de ahora y este pero nosotros antes no dejábamos que el toro rindiera lo que tenía que no se lazaba hasta que se cansara el toro no se cansara y este o que el jinete andaba mal muchas veces pedía lásenmelo lásenmelo ya no aguanto se lazaba y este y ahora veo que no luego luego los lazan y luego este el horario el horario de nosotros era cinco de la tarde a ocho nueve de la noche se acababa se acababa y hoy no hoy veo que a esa hora empiezan a entrar a esa hora a las nueve de la noche esa es el jaripeo de la actualidad pues cambiaron cambiaron porque pues los los ganaderos buscan pues que no no les maltraten sus toros y antes no pues hay lo que dios diga y este hoy no veo que ya había más comunicación entre jinetes y ganaderos no don marcel y ahora también que no no ni se conocen ahora es ahora es ganadero arma su paquetito de jinetes y los que se lleve son los que montan yo quisiera y les preguntaba a los ganaderos actuales que si se podría llegar a dar algún día una jugada como las que se daban ustedes en los torneos donde iba ruso aguilita iba este caballo iba este charro iba una pinche selección de jinetes impresionante hoy en día no la hay eso te iba a decir ya no hay de esos jinetes por eso le digo no hay porque estas corridas que vimos ayer ni un jinete conozco yo que la espinita de Acapulco que el coco de quien sabe donde pero si son buenos apá y si te quiero iré porque bueno yo les puedo decir si hay buenos jinetes si pero no hay de ese nivel Normita no vas a comparar él es chingón la verdad no monta aquí pero los toros de ella también no monta aquí Joel viene yo les preguntaba a los ganaderos nuevos que me dijeran por lo menos cinco jinetes de la actualidad que se semejaran no que se parecieran que se semejaran a un charro a un zarco a un soto a un ruso a un aguilita que me dijeran cinco hoy en la actualidad hay morocos de pascoro también no pues es bueno son buenos son buenos pero que lleguen a tener un nombre como todas esas figuras va a estar bien cabrón ¿quién lo llena ahorita? un toro ahorita hoy en día un toro que haya que diga voy a ir a ver ese toro Mauricio lo decía los ganaderos el toro bueno no es el que tira madre y la chingada dice el toro bueno es el que se le montan los mejores jinetes y que le hacen la mejor monta mira este en el tiempo que yo anduve había toros y jinetes un toro te llenaba la plaza pues el suyo nada más el más caro o un jinete el acordeón te llenaba una plaza claro y hoy metemos 20 toros para ver si más siquiera unos 100 pendejos todo esto que se ha evolucionado es gracias a que se está perdiendo el espectáculo claro no hay espectáculo ya no hay ya no hay si se preocuparan los empresarios por armar un equipo de ganaderos o un grupo de toros entre varios ganaderos y entre varios jinetes que formaran un equipo para hacer un buen espectáculo la gente iba a regresar a los jaripeos se perdió el buen jaripeo don Marce esa es la realidad definitivamente el jaripeo sufrió un cambio enorme ya no es lo mismo acuérdate que para para poder llegar a un evento de calidad de calidad se tenía que caminar lejos claro y ahora nomás a la vuelta de la esquina ya lo tenemos y las redes sociales vinieron a cambiar muchas cosas son poquitos los ganaderos que que todavía tratan de conservar aquel aquel jaripeo el jaripeo pero ya las circunstancias nos obligan a a como vengan si 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 pero feliz cumpleaños hoy en día lo que usted pueda decir créame que va a repercutir a mucha gente como ya lo han hecho varios jinetes ganaderos hoy en día le puedo decir que gracias a los videos que hemos estado haciendo con las leyendas como ustedes ya hay ganaderos que ya empiezan a ver de otra manera el jaripeo tanto que ya mandaron a hacer cajones diferentes ya tubulares ya con cosas a modo pretales de lazo y de ellos le puedo decir cinco o seis ranchos que ya lo están haciendo y que afortunadamente agarraron lo que ustedes hablaron le puedo decir que el día que vean su video ya van a tener otra idea del jaripeo pues ojalá y se logre porque no me voy a decir pinche viejo chismo regrese don Marcia aunque sea nomás ahí a las plazas a darle unos pinches cocos a los ganaderos nuevos le pegan ah que chingada le van a pegar no pues mira yo lo que digo es que este que si cuiden sus animalitos pero también que cuiden el espectáculo porque si no hay espectáculo más se aleja la gente claro y que pasa que a ver por ejemplo este hombre con todo este animalaje que no tenga para darles de comer es lo que le decía hace ratito como le hace no hay pues hace hace milagros con el dinero todo lo que cultiva se lo comen los toros si y en vez de verlo vendido o x no el amor a sus toros para sus toros ya me voy a volver representante del rancho ya me voy a vender corredor de toros donde vimos un rancho las palomas no en estados unidos si hay varios no no más allá hay varios en estados unidos hay varios las palomas pero lo mío es original te voy a decir por qué no voy a criticar o voy a criticar a critique para que para bueno por ejemplo rancho las palomas vete a chabuzingo y pregunte oye dónde son las palomas allá es allá es dónde es aguasarca en tal parte o sea saben de años de años de años y por ejemplo hay hartos ganaderos que nomás inventan son ganaderos porque compran toros inventan no quiero decir nombres no quiero decir nombres porque me van a dar mis patadas no usted ya no no me van a dar la entrada cuando vaya a ver sus toros siempre pagamos la entrada que nos dice entrale gratis a usted sí pues a lo mejor pero yo siempre que voy pago mi entrada a donde vaya también yo son ganaderos de palabra ¿no? sí el kilo de nosotros es original este ¿por qué? porque si tú vas a chabuzingo y a ver dónde quedan las palomas allá se ve de chabuzingo se ve enfrente aguasarca también hay un son parajes de cuando yo abrí mis ojos ya existían ya existían y había mis abuelos ahí ordeñaban ordeñaban un año en rancho las palomas y al siguiente año en aguasarca y al siguiente año viceversa las palomas y así un año y un año existe todavía hasta la vez ahorita en los dos puntos nos favorecieron hicieron bordos ¿en dónde está tu ganado en el bordo de las palomas? qué padre ¿en dónde está tu ganado en el bordo de aguasarca? qué padre ¿y? y este ¿manejó línea americana usted? nunca me gustó ¿no? allá este y ahora estamos bombardeados de puro toro americano sí hasta en eso valimos madres don Marcio sí pero hay unos toros americanos muy buenos no, sí sí, sí pero ¿a poco se va a comparar con un mexicano? la verdad no ya nomás la estampa bravos con estilo aferrados con un pinche aire impresionante no, no, no no me gustó ¿le llegaron a vender? sí ¿y qué les dijo? este pues algunos los compré pero no no me funcionaron no no allá había un señor en Texas que tenía toros tenía como decían yo no supe pero platicaban que tenía como diez mil toros de para vender de con genética de reparo y los daba en aquel entonces cuando anduve yo allá en el 2005 los daba este a mil quinientos dólares ajá pero ahora quién sabe veo que hasta se pelean nuestros paisanos sí por traer esos pinches toros americanos por traer toros de allá pero mira el chulado de estos ¿ve por qué le digo que necesitamos otra vez a don Marce de regreso? no era lo que le decía a Mauricio igual Mauricio Álvarez me dijo no ay al que chingar voy a estar con el jaripeo ya me da tristeza me da tristeza no gusto tristeza y todos los de sus contemporáneos los mismos jinetes ya charro que chingando me aburro nomás de verlos manotas de Xochimilco sí don Alvarito que quiere hacer ahí sus pininos pero no pierde la fe en poder hacer algo por el jaripeo no la pierde que le digo ojalá vivas para verlo porque va a estar cabrón sí primero Dios Álvaro López fíjate que todavía en Morelia van respetando más las ganaderías y ahí yo me he fijado por ejemplo la selección juega bien sus toros como antes sí yo sí sí este y Álvaro junto con los muchachos de los cuñados de de los de Santiago Reyes y esos hacen buenos jaripeos Reyes Malboro Reyes Malboro ¿y de los de la cañada? de la cañada no eso ya ahí anda Jorge Rojas creo que ella murió ¿no? no no ni Dios lo quiera allá no es mi cuate alguien había oído bueno yo a Don Chuy no las cosas al que me acuerdo fíjese que ahora que fui a un a un torneo que fue un pinche viacrucis porque no fue torneo 30 toros imagínese 30 toros empezó a las 5 terminé terminé a las 4 de la mañana saliendo del pinche jaripeo con ganaderos de diferente estado pero vi a Don Chuy y dije ¿cómo puede ser que una emblema un un ícono del jaripeo esté como cualquier pinche hijo de vecino tristemente así y los otros güeyes con su bucan así alzados y la chingada y no le digo que es más para Parmalia hoy en día es más bluff que la chingada no, no, no una cosa brava nosotros ya yo voy a alzarme la mano se lo regalaron no es por su cumpleaños ay perdón de veras se lo regalaron no es por su cumpleaños de veras no me acordaba no me acordaba hágale así hágale así oye se lo va a tapar que no se lo vean van a cortar la mano ayer hablé con Celso y también referente al máscara y me dijo no a mí también me mandó a la chingada el máscaro Celso Nava Celso Nava bueno ese muchacho mira de ahí de los del distrito no había ninguno que no sirviera todos muy buenos desde el tetos el celso el este churro ya no me acuerdo hueso mezcal mezcal Vicente Vicente ay ese Vicente cuidado para el hoyo bombón el bombón no mire te le quedo cuatro veces al máscara se quedó impresionado usted se quedó impresionado para que para que sepa no cualquiera ya ya le mandé su mensaje ni sabía ese dato le digo que aquí descubrimos cosas nuevas si no hay muchas cosas que nos faltaría por contar don Marce y le agradezco mucho que me haya dado el tiempo y más hoy en día que cumplió 70 y qué 7 ay 76 y re fuerte pues no te creas ya ando medio pendejo le casi doy un paso y me caigo no por eso lo agarramos en la mano vea este pues mira voy a hacer un una relación de lo más sobresalieron le iba a decir que me invitara a ver sus trofeos pero todo vendió valió madres no no tengo nada pues solo de recuerdos vivimos ni reconocimientos ni una foto nada 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 hay hartas fotos de los toros si pues se las mandas por whatsapp para que conociéramos el rancho al máscaro y el acordeón y el el rancho donde tenía los toros lo vendí no no si ya no le queda nada nada más que puros recuerdos si no fotos a mi me mandan un montón hay grupos de jaripeo en facebook que mandan fotos que esta que esta que nada eso no me preocupo yo quería conocer ahí las cosas que tenía aún del rancho pero ya no tiene nada nada te digo que todos los carros los vendimos o se los acabaron o el dinero no por igual todo todo bueno pues nos vamos don Marcel le agradezco mucho de verdad el haberme dado este tiempo que nos haya platicado un poquito lo más importante que la gente quería saber que era el el donde quedó el máscara donde quedan los demás todos ya sabemos que ya no hay nada no 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 pues ya a que me retire tiene ocho años y de esos años ocho años para atrás pues ya los toros grandes ya se me habían terminado ya ¿los vendió? uno los vendí al Alacrán se los regalé a este Chompiras y que lo matan los toros oh que lache fíjate que bien supo agradecer mi mi regalo y se los regalé y no hubo nada no salió nada de ese toro creo si hubo unas unas becerras si se los diga Héctor o sea no hay un becerro un una si ha de haber porque si los tenía con sus vacas en los corrales de algún toro que haya quedado de usted no hay un hijo no tiene vacas creo unas que les vendieron más becerras también pero no hay un becerro ningún toro no quedó ni uno no entonces si fue lo que pasa que el cascabel los hijos que hubo del cascabel salieron buenos todos pero todos se quebraron reparados se quebraron fueron cuatro los últimos cuatro los cuatro se quebraron reparando del Alacrán el que quedó quedó uno y varias hembras las hembras se las pasó a un sobrino de mi papá un primo y este el Alacrán también se quebró lo que pasa es que la raza de Bucerat que tiene el hueso muy delgado y son muy temperamentales todos y era la raza que a nosotros nos gustaba para el molde se rompió de todos nos las vamos a perder entonces de no volver a ver toros de esa magnitud no no pues si pero hay ganaderos que tienen toros buenos a mi me interesan los anteriores hoy en día las demás que Dios los bendiga pues bueno señores nos vamos después de haber estado con este señorón y pues de haber platicado y convivido un poquito con él sus experiencias que fueron muchas y muy gratas nos reímos a cántaros así siempre ha sido Don Marce si dichadachero así me gusta pasar el rato a gusto y nunca lo vi borracho a gusto un evento jamás nunca jamás que estuviera tomando como eso hace eso habla bien de usted a lo de y esperemos tenerlo mucho tiempo más si tomaba yo pero también casi siempre con control exacto que más tristeza me da sabes que de veras de veras esto se los digo de corazón que que los ganaderos nuevos entran porque o sea se meten a este negocio porque que quieren presumir quieren verse en un flyer quieren ser pero no es eso ahí aquí hay que rajarse la madre la madre pero bien rajada yo para poder subsistir pelea con ganaderos a usted a usted le hubiera gustado verse en una imagen así su su rostro como los de hoy en día y que los toros pasaran los toros pasaran a segundo término con el nombre era suficiente no 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 primero primero están los toros no ahora es al revés no no por eso te digo que yo veo mal eso que vean a los toros como como te dijera como como sus hijos que salgan adelante no al revés que yo voy a acá como si fuera a montar el pinche esas payasadas y ahí te va la Cuba y que la chingada y las presentaciones que tal puta madre está haciendo toda la familia y yo yo verdad de Dios que a mí nunca me gustó pasar al ruedo es que nadie de los ganaderos vuelvo a lo mismo don Marcet Mauricio me lo comentó Beto me lo comentó este no les gustaba mira no era yo les voy a decir una de las razones yo no era vergonzoso porque pues yo me metí al ruedo a trabajar pero independiente de eso don Marcet no era tanto por eso sino porque ustedes daban un respeto y lo único que querían yo me imagino era que sus toros jugaran claro que ustedes pasaran a segundo plan pues ustedes no iban a jugar ni a montar claro claro pero hoy en día que pasa veinte minutos para la pinche presentación del jinete y los ganaderos no veinte en la presentación del ganadero y luego otros veinte de los jinetes y luego la oración y lo que dice ya se fue una puta ahora ahí desde ahí el empresario debe de ponerle un hasta aquí al pinche locutor abócate a lo que vas a hacer deja de estar que su chingada madre no y les saludan como a los quinceañeros era pequeña decía todo lo que era este y esa era una de las razones que a mi no me gustaba pasar al centro como lo hacen a uno con dinero si piensan que tienen uno luego yo este tan famoso me hice que salí en la televisión cuando se cayó la plaza salí en la televisión cuando se me salió el toro en Acapulco y era re famoso a mi soy bien famoso y este menos menos me gustaban esas adulaciones no no ahora te voy a decir otra de las cosas los de ahora los de ahora lo que tratan es de como te digas de presumir pues ahora se sienten presumir y que los toros ¿que llora cualquier gente con dinero? hoy es una cosa chula don Marce chula son cosas como dice una hora para presentación de presentación de jinetes ganaderos locutores pasan los chiquillos y la chingada no mames no si en que secuencia los llevaba don Marce cuando jugaba a los toros casi yo siempre procuré los dos tres primeros los mejores y al último ¿por qué? los dos primeros los tres primeros buenos que yo de hecho yo llevaba para mí todos buenos pero había unos que les tenías más confianza que a otros entonces echaba yo los tres primeros buenos y si tú quieres le bajaba yo de menos confianza y al último apretaba yo ya lo más fuerte ¿para qué? dos cosas una la primera para que desde el momento como dicen ahora darles una terapia a los jinetes ah chingados cuidado y la última que viera el público ay que toros tan buenos sí porque los primeros se les olvida sí 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 entonces este ese era mi mi concepto y de ahí cada quien los manejaba como quería de hecho yo te vuelvo a repetir yo para mí todos los que llevaba eran de mi absoluta confianza y del mismo nivel podríamos decirlo nada más que hay unos que les tienes más confianza que otros y esa es la cosa de que de esa manera ese es un buen tip para los ganaderos nuevos eso lo lo especifico sí 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 ahora los toros se hacen o nacen lo que es ya yo para mí para mí el toro se hace claro hay toros que que ya vienen de 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 otros ranchos pero por ejemplo yo al máscaro yo lo hice el máscaro cuando llegó a mi corral no sabía nada nada lo mismo el alacrán el alacrán llegó a mi a mi corral ese también tiene su historia lo trajeron los de Celaya y se les fue cuando lo estaban cargando cuando el toro debería haber agarrado hacia el cerro agarró hacia el mercado le quedó la mano un policía hizo desmadre y medio lo agarraron los carniceros y y ahí lo fui a levantar yo ah porque me dijo esto el dueño Omar se dice ay le encargo mi toro si le gusta quiero 50 mil pesos por él y si no este yo le pago todos los gastos si entonces este por órdenes del presidente municipal agarraron el toro y lo metieron a a las corraletas de la ganadera si pero pues yo también era jefe entonces iba yo y lo pedía prestado préstamelo y préstamelo y préstamelo ay cabrón y vi que el toro empezó a dar si ay que me meto a sacarlo pagué la la mano quebrada del policía los garrafones un cabrón de los garrafones quería 20 mil pesos pues que quería el puesto y este le había desmadrado el triciclo y que le digo a ver ven para acá cuántos garrafones eran cuatro bueno y el triciclo también me lo chingó cuánto va el triciclo como mil ochocientos y los garrafones diez pesos con todo y agua cuánto es no son ni dos mil pesos cabrón ni quieres veinte mil quién te dijo que agarro y usted ni antes chingando y pagó la agüita pagué el agua pagué el policía y qué más pagué ah este la multa del toro que no estaba multado el toro pinche de los romanos no me acuerdo que ah que le daba de comer en el rastro le daba caña bueno total que yo vi que el toro ya estaba despegando y que como ya me había dicho que quería cincuenta mil pesos yo ya había pagado treinta y ocho y ya nomás restaba doce y que me voy a Celaya y yo honestamente con mi corazón limpio y que le digo al dueño verdad de Dios le dije mira este el toro ya lo tengo en mi corral me gasté treinta y ocho si quieres devuélvemelos y un día que venga yo a jugar para acá te traigo tu toro no te va a costar nada o si no yo te doy los doce mil pesos y que me quede el toro dice dame los doce mil y que le quede pero no jugaba lo que vio ya lo estaba descubriendo le buscó mi hijo modo del del belijero le hizo esto y le buscó y le halló porque cuando una vez que lo llevo a Morelia hijo de la fregada que jugador dio el pinche toro y había unos de Guanajuato ahí dice que este no es el toro de no me acuerdo ni como se llama el muchacho de fulano le digo si es de él dice pero así no jugaba con él digo pero ahora hijo de la chingada se fueron enamorados del toro y este de esa manera por eso te digo que los toros muchas veces se hacen se hacen ajá y este de esa manera me llegó a mí el alacrán y este ya que lo andaba yo jugando puta madre vieras cuánta polémica ya querían sacar ahora sí que pero no el muchacho aquel bien respetoso no y me dijo el toro no tiene fierro dice póngale el fierro de ustedes y si le puso mi hijo el fierro de nosotros y ahí se quedó el alacrán ahí se quedó no me dio muchas satisfacciones ese alacrán mucha 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 igual que el mascarito pues hay muchas cosas que nos vamos a quedar con la incógnita y que esperemos en una próxima visita lo podamos contar ahora sí me voy a venir con las preguntas de la gente que quieren que ya despejó muchas dudas y eso era lo más importante no pero cuando se te ofrezca y en algo pueda servirte con mucho gusto pues nada más eso porque ya no lo voy a volver a ver en un ruedo entonces por lo menos pues no mira ahorita vamos a esperarnos vamos a esperarnos que pase esta pandemia que muchos luego yo tengo la esperanza de que pase para poder ya trabajar con más libertad pero me dicen que ya se va a quedar como la gripa la madre ya nada más hay que cuidarnos don Marcel ajá nada más y este y ahí pues si me gustaría luego les digo a mis hijos yo quisiera tener nomás unos tres toros pero bien seleccionaditos nada a torneos nada de que este agárrate ese porque no 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 que sea una cosa no y tiene que ser porque pues está de por medio su nombre que diga que lleva una burra que diga yo ese toro es mío pues si y este pues vamos a ver más adelante vamos a ver primero Dios que se ponga todo esto pues le agradezco mucho don Marcel y vamos a estar créamelo en contacto y pues para toda la gente de redes sociales aquí está la leyenda gracias a Dios súper bien coherente más que sano alegre dicharrachero que más podemos decir viejero no va eso ya no ah estaba mi hijo y luego está chingando bueno ya no vamos a entrar en política eso se lo debí después aparte cuando no esté su hijo por respeto si no si no una que otra les había de practicar pero no no se va a poner a chillar no señores nos vemos en el próximo video a través de rebelde tv con su compa rebelde en esta ocasión el señor Marcelino Vicario un verdadero un verdadero icono de jaripeo de época de la actualidad y del que sigue como estos ganaderos déjenme decirle que pocos nos vamos a encontrar en el camino pocos y si no ninguno nos vemos don Marcel gracias Gustavo por tus preferencias y espero en Dios que en otra ocasión nos volvamos a ver primero Dios me voy a acordar de hartas anécdotas que no terminaríamos no pues no terminaríamos son como 35 años pues nomás échele pero lo importante ya nos lo dijo que era lo que quería saber la gente y lo que hoy en día piensa del jaripeo para que la gente nueva aprenda de este señor nos vemos señores adiós 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 vámonos adiós 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 adiós